Sale por tercera vez reelegido como presidente de la Federación de Fútbol. Estamos vía microondas desde el teatro donde se llevó a cabo esta reelección. Buenas noches, señor Burla. ¡Vamos, amigos! ¡Juntos! ¡Lo hice, Guillermo! ¡Lo hice, lo logré, lo logré! ¡Aplausos para mí, chicos! ¡Aplausos para mí! ¡Ay, has visto mi barra, Guillermo! ¡Qué lindo! ¡Cómo me apoyan los chicos, Guillermo! Pero yo sé que me quieres ver bailar otra cosa, Guillermo. ¡Lanza mi música, por favor! Tu un diablo se ha escapado, tú no sabes la que pido. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, se sigue, sí, yo se lo voy a dar. ¡Báile, chicas! ¡Viva la ley! ¡Ay, Guillermo, estoy feliz! Te juro, estoy tan emocionado que estoy que me desmayo de emoción. No, 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 no. Para usted será felicidad, pero es lamentable para toda la población peruana que llora por esta nueva reelección. ¿Qué es que es una burla, señor burla? Por favor, el pueblo habló, Guillermo. Y quiero agradecer a todo el Perú por el respaldo que me da nuevamente. ¡A todos los agremiados! ¡Gracias, chicos, gracias! ¡Ay! ¡Miren cómo me ovacionan mis amigos de atrás! ¡Esa es la gente que me apoya, ministro Guillermo! ¿Pero qué cosas lo van a apoyar? Porque veo atrás unos letreros completamente diferentes que los repudian. ¿Dónde, dónde? No hay nada. No hay gente que me apoya, no hay nada, no hay nada, Guillermo. Pero para mí me pareció ver leteros, lárgate. ¡Ahí está esa burla, lárgate! ¡Siete! ¡Una, cinta! ¡No hay nada! Bueno, Guillermo, hace ver como un opulista. No, realmente usted es el que está muy mal. Y toda la población, para nosotros es una pena que salga usted reelegido. Yo lo votaría, realmente hay que tener realmente una cara dura como la tiene usted. Don Guillermo, no me importa su comentario, porque estoy contento. He ganado ajustadamente por 25 votos. Y estoy tranquilo, don Guillermo. Pero ¿sabes quién definió esta votación? Un amigo mío. Bien, un amigo suyo. Y se lo voy a presentar. A ver, vamos a ver qué viene. Aquí viene. ¡Miren! ¡Ay, la buena! ¡Uy, por Dios! ¡Miren! Sí. Y desde acá, vuelo un poquito mal, debe tener las muelas picadas. No, 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 no lo moleste porque se pija. Señor Burla, ¿cómo es posible que la muela lo haya apoyado a usted? La muela, ¿por qué me ha apoyado? Porque él cree que es campeón de San Martín. Yo lo apoyé también. Por más que hubiera jugado rodas, San Martín tenía que ganar porque yo ordeno. ¡Ay, Guillermo! Pero ¿sabe qué, Guillermo? ¡Ay, estoy molesto, don Guillermo! ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque, ay, mi amigo el chinchoso de Joseph Platter, quiere que vaya a Suiza a celebrar. ¡Ay! Yo quería celebrar acá con mi amigo Nicolás Delfino. ¡Ay! Voy a tener que ir hasta Suiza a celebrar con él. Me acompaña, Guillermo, no quiere... Pero yo me pregunto, señor Burla, ¿a cuántos de estos dirigentes de provincia ha respilado usted? Porque me parece muy dudoso, pues, un hombre repudiable por todo el Perú salga por tercera vez reelegido. ¿Qué es lamentable para el Perú? ¿Repudiable? ¿Y yo te voy a demostrar que no soy repudiable? ¡Escuche! ¡Mire, mire! ¡Mire cómo me evasiona! ¡Ah, qué lindo! ¡Incondicionado! Ahora sí, la barra, la barra conocida, la barra conocida. Escuchen, chicos, ya conmigo. Chiquitibum, a la bim-bom-bam. A la biu, a la bao. A la bim-bom-bam. ¡Burga! ¡Burga! ¡Ra, ra, ra! Y que escuchen ahora Alberto Tejada, escuchen. ¡Araña, araña, araña! ¡Alberto Tejada no se baña! ¡Araña, araña, araña! ¡Alberto Tejada no se baña! ¡Araña, te gané! Señor Burla, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Yo no uso anteojos, no los he usado y no los necesito, pero atrás hay unos letreros que la verdad no le hacen ningún favor. ¿Atrás? Atrás de usted, sí. Mire, ve, ve, ahí está. Ya, no, ya no se me haga tan bien. No, 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 ellos me apoyan. Claro que sí, la muela, la muela. La muela. Chispita, chispita. No, sí, de la Universidad San Martín me corre. No, 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 ahí está, ahí está. La muela no... No estás mal de la vista, mamita. No. Por eso te roban los lentes. Yo miro bien, miro bien. No, ay, sí, no. Señor Burla, ¿a usted no le molesta que vaya usted por la calle y le recuerden a su madre? ¿Perdón? Sí, yo quiero a mi madre. Gracias por recordármela, no hay problema. Yo tengo una coraza, no te imaginas. Yo estoy a prueba de bala, de tanque, hoy no sé, de estalar. Ahí están los letreros. ¿Qué letreros? ¿Qué letreros? ¿De qué están hablando? Ahí, ya, ya, ahí está. La muela tiene algo. Ahí, ahí, en tu mano. A ver, ven, 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 ven. A ver, ven, ven, muela. Ahí está. Ahí está. No, 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 muela, venme. Tú eres mi amigo. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Mira, a ver. A mí no me vengas a insultar acá. No, ya, ¿cómo vas a insultar? No, ya. ¿Cómo vas a destructurar esa muela? La muela. Ven acá. Para que aprenda mi detractor es lo que hago. Con eso lo voy a, lo voy a dominar a todos. ¿Qué se ha creído? En tu vieja. No, como mi gente que es incondicional. ¡Vamos, chicos, conmigo! Bien, la verdad, señor Burla, nos damos cuenta que Dios no es peruano porque lo hubiese hasta fusilado. El gobierno y todo lo han dicho en su cara que se vaya, pero usted bien caradura, realmente, ¿ah? Hay que... Yo no le deseo ningún mal, pero cuídese usted, señor Burla. Pero, por favor, no me estén diciendo que por mi culpa no se van al Mundial, ¿ah? Hablen con los jugadores, ¿por qué no juegan bien? Bien, yo quiero aprovechar que nombra a la selección peruana. ¿Vamos a poder ir al próximo Mundial, señor Burla? Yo sí, yo sí voy a ir. No sé ustedes, Irán. Yo sí voy a ir. De nuevo se va a ir usted solito y nos va a dejar a todos. Si el equipo juega mal, ¿por qué se hacen esperanza? No se hagan ilusiones. El equipo no va a participar en un Mundial. Yo sí voy con mi amigo. Yo sé placer, voy con todos mis... Con Leos, con todos vamos a estar ahí. Gracias a todos los que votaron por mí. Gracias. Nos vemos en la fiesta. Chao. Todos están invitados al downtown. Ahí se leen. Yo quería preguntarle ¿con qué dinero viaja usted constantemente? Qué vergüenza. ¿Con qué dinero? ¿Cuál es el dinero que vio? ¿Con qué dinero? ¿Con el tuyo, pues, Guillermo? ¿Con quién más? Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza. ¿Acaso en la plata viene del cielo? Ay, Dios. Qué iluso eres, qué iluso eres, Guillermo. ¡Chicos, agradecí! ¡Mírame, Guillermo! Me aman, me aman. Qué pena me da mirarlo cuando lo miro, señor. Y esa muela es una basura, realmente. Una muela picada que apesta hasta acá. Escuchen este último el otro. Pe, yo, España 82. De ahí no vamos más. De ahí no vamos más. Ya, lárgate nomás, oye. Realmente no mereces estar acá presente más tiempo. Señor Burgla, buenas noches.